¡Venga, Rayo, Chistabina, Cocochones! ¡Van a investigar! ¡Sí! ¿No han llegado un lejos? ¡Uf! ¡Soy cansada! ¡Que soy un desierto! ¡Sí! ¡Van a estar allí! ¡Que guay! ¿Qué pirámide me es granizo? Entran... ¡Van! Prened las lampas. Pero primero a la mincha. ¡Cudiao! ¿Puede haber trampas? Ya para de cuenta. ¿Estoy un laberinto? Tengo miedo a la oscuridad. ¡Que guay! Yo iré a la manzorda. Y así por el centro y coco a la manzorda. ¡Cudiao! ¡Tengo una trampa de punchons! ¡A pocas me caigo dentro! ¡Tengo una trampa de fuego! ¡Qué bien brinco! ¡Una trampa de láser! ¡Una trampa de láser! ¡Tengo una trampa de graniza y otra minchana. ¡Tengo una trampa de graniza y otra minchana! ¡Tengo una trampa de graniza y otra minchana! ¡Tengo un ladrera y otra minchana! ¡Tengo una trampa de graniza y otra minchana! ¡Tengo una trampa de graniza y otra minchana! ¡Y las las maridas y otra minchana! ¡Muerda! ¡Qué faa! ¡Tan pelgas! ¡Hanad cuenta que vienes aquí! ¡Corred! ¡Va el gancho! ¡Cara ayuda, dale! ¡Corred! ¡Han allí! ¿Esto qué allí? ¿Una especie de parkour? Sí, pero debajo hay lava. Para dar cuenta no te has caído. ¡He pasado el primer bloque! Ya me quedan menos. ¡Bien, he pasado! Continuad a ver si trobar la salida. ¿Esto qué allí? Lleva una cuerda muy estrecha. ¡Hala, va! ¿Lleva una chanza? No, pero ¿qué ha pasado? Que iba primero. Él fue una piedra, papel o esticera. Y que iba a neva. ¡Vale! ¡Piedra, papel o esticera! ¡Era la mitad cabilla! ¡Pero cuidado que no te caigas! ¡Sí, eso! Vale, ahora voy yo. Cuando arribes y direis vos. ¡Sobre todo para cuenta! ¡Ya estoy aquí! ¡Me toca! ¡Pero ahora qué! ¡Hay una pared! ¡Aquí se acabó el camino! ¡Mira! ¡Un forao! ¡Voy a apretar de la puerta! ¡Y adentro! ¡Se ha abierto la pared! ¡Directo será el fondo! ¡Averé! ¡La salida de Yesy! ¡Bien! ¿Qué pirámide más graniza? ¿Acción? ¡Sí! ¡Acción! ¡Ya dormida! ¡No fagad rumido! Esa es mi frase ¡Acción!